Por qué me enamoré de ti Por qué me enamoré de ti La luna no fue culpable Ni tus ojos la razón No fue culpa de tus tesor Si no de mi corazón Si yo hubiera sospechado Que enamorarse así No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado Ay, tienes tu camino Por ahí te puedes Olvida todo, todo Menos aquella tarde Que faltamos al colegio y nos fuimos a paz Él será el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te duele Él será el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te duele Ja, 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 qué risa que me da La pinta que te gastas ni por la que leo Jo, 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 qué risa que me da La pinta que te gastas ni por la que leo